Presidente, consejeros, personas que nos acompañan esta tarde, personas interesadas en este debate, porque vamos a hablar del paradigma del fracaso del Partido Popular en la región de Murcia. El paradigma del fracaso es precisamente el aeropuerto. Un aeropuerto que, efectivamente, es de las pocas cosas en las que voy a coincidir con el presidente, está construido, terminado. Ahora tenemos a un ex-concesionario que tiene la acreditación, la certificación de AESA para la apertura del aeropuerto, que era el gestor aeroportuario de un aeropuerto que no nos iba a costar nada. Y nos encontramos ahora en un escenario plagado de incertidumbres, de pleitos, de resultados de pleitos, ante una licitación nueva, en un distinto escenario económico y con San Javier en el centro también del debate. Luego entraré en concreto en el apartado de San Javier. Yo le tengo que decir, señor Garre, que para el Gobierno, antes con el señor Valcárcel y ahora con usted, no ha prevalecido el interés general. Antes prevaleció el interés del expresidente Valcárcel de irse a Europa con un aeropuerto abierto. Y por eso se retomaron las negociaciones. Luego explicaré. Y ahora parece que lo que está primando tampoco es el interés general, porque nada ha cambiado tanto desde hace un año aquí, señor Garre. Y usted ha obviado durante su intervención que la situación de AENA, con su salida a bolsa hoy, nos habla también de un escenario distinto, de una empresa pública, privatizada, una empresa rentable, una empresa que tenía en San Javier y que tiene en San Javier un colectivo de trabajadores directos e indirectos, que no son 80, son muy superiores y para los cuales es muy importante, de una vez, despejar la incertidumbre, porque llevan demasiados años de incertidumbre y demasiados años sin que nadie les dé una explicación razonable de qué va a ocurrir y por qué con el aeropuerto de San Javier. Tengo que recordar que este aeropuerto ha costado a tres consejeros el puesto. Por cierto, hemos sustanciado esta comparecencia y en esta comparecencia estaba incluida su petición de comparecer y una petición del Grupo Parlamentario Socialista, que fue admitida a trámite, para que diera usted explicación de la crisis de gobierno y usted ha pasado por encima… Vamos, es que no ha dicho ni una palabra de la crisis de gobierno ocasionada con motivo de la gestión del aeropuerto. La primera pregunta que le voy a formular como pregunta es que usted nos ha dicho, a través de los medios de comunicación, que a la vista está que el contrato no ha sido ejemplar. Pero eso precisa que usted nos explique en qué sentido no ha sido ejemplar. ¿No fue ejemplar la adjudicación? ¿No fue ejemplar darle un aval? ¿No fue ejemplar la rescisión? ¿No fue ejemplar la paralización de la rescisión? ¿No ha sido ejemplar la paralización de la rescisión y la ruptura? ¿No se debería haber construido? Usted ha dicho sí, deberíamos y necesitamos un aeropuerto. Pues díganos usted, ese contrato que no ha sido ejemplar, ¿en qué no ha sido ejemplar? Vamos a hacer una breve historia del aeropuerto. Dice usted que algunos les ponían chinas, sus amigos del Partido Popular, los que le pusieron las chinas más grandes. Sus gobiernos de España, con sus ministros, uno de Cartagena y otro de Asturias, que en ningún momento quisieron que hubiera un aeropuerto nuevo en la región de Murcia. Y no solamente retrasaron y demoraron, sino que, además, alguno de ellos se permitió el lujo de buscar la ampliación de San Javier como oferta totalmente contraria a los intereses del presidente Valcárcel, que pretendía abrir un aeropuerto. Y que, como no cerraba San Javier y abría una segunda pista, decía el presidente Valcárcel, en esta tribuna, búsquelo usted también en el diario de sesiones, que el mercado se encargaría de decidir cuál continuaba abierto, porque podían coexistir perfectamente San Javier y Cordera. Dígame, explíqueme usted, cómo puede haber esas diferencias de criterios. Porque, mire, le voy a recordar que ustedes trajeron aquí, a través del Grupo Parlamentario Popular, una bala a favor de la empresa. Posteriormente, trajeron aquí una resolución en el debate del Estado de la región del año 2013, en el que pedían que hiciéramos una resolución contra la empresa adjudicataria, que, por cierto, no es ACIR. Se ponga usted como se ponga, la empresa no es ACIR. La empresa era Aeromur, o es Aeromur, y Aeromur está participada por empresas de la región. Luego, no es ACIR. Que lleve la voz cantante es ACIR. Yo es que no voy a entrar en el tema de la empresa. Yo no estoy aquí para defender los intereses de ninguna empresa. Yo estoy aquí para defender los intereses generales de los murcianos y de las murcianas. Y lo que haga o no la empresa es un asunto que le compete a la empresa. Pero sí tiene que ver la gestión con algunos de los aspectos de la empresa, y luego veremos. Por cierto, ustedes dijeron eso en contra de la empresa, se aprobó la resolución, se resolvió el contrato, y ustedes solos vuelven a negociar con esa empresa que ha incumplido y que es el demonio emplumado. Ustedes mismos se meten en un berenjenal que concluye un 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Señor Garra. El único que aquel día dio el cante fue el señor Bernal, que votó en contra del acuerdo del Consejo de Gobierno. Todos los demás en la orquesta siguieron cantando. El Consejo de Gobierno de 14 de febrero de hace un año, no hace un año todavía. Todos los demás siguieron cantando de acuerdo con Valcárcel y de acuerdo con un consejero que usted también nombró consejero de Obras Públicas con el señor Campos. Bueno, se le había echado por incumplir de forma muy grave o no tanto, porque luego explicaré yo si era tan grave o no era tan grave eso. Os voy a explicar por qué lo digo, más bien. Y en el acuerdo de Consejo de Gobierno se dice que la región de Murcia no sería capaz de liberarse de la deuda ni en el corto ni en el medio plazo, ni siquiera en el supuesto de que se llevara a cabo una nueva licitación mediante la cual se seleccionara otro contratista. Habría que hacer un contrato con una vigencia insuficiente para que la región pudiera amortizar su deuda con las tasas pagadas por un contratista alternativo. Sigo. La región de Murcia es de la opinión de que la restitución del contrato de concesión a la sociedad, conjuntamente con el préstamo participativo, es su mejor opción y, de hecho, la única posible, ya que es la única que le permitiría evitar y reducir los conflictos jurídicos y la incertidumbre, abrir y poner en funcionamiento el aeropuerto en un corto plazo y transferir a la sociedad la deuda derivada de la ejecución de la garantía. Y dice, curiosamente, que el retraso no se debió solo a la empresa. Y le voy a recordar el documento, uno de los documentos que ustedes mandaron, además, a Bruselas. Dice, entre las causas de resolución se argumentaron algunas, pero hubo circunstancias externas, entre ellas la modificación del marco jurídico pertinente, la introducción de modificaciones y mejoras en el proyecto de construcción que redundó en un aumento de los costes, el progresivo empeoramiento de la crisis económica y la bajada del tráfico aéreo. Y se dice, se restindió por incumplimiento, usted lo ha dicho, de la obligación de apertura al tráfico. Renuncia a continuar con el contrato, pero, llamativamente, en el documento que ustedes mandan a Bruselas, dicen, en cualquier caso, las autoridades españolas desean subrayar que en ningún momento se ha producido una renuncia por parte de la sociedad concesionaria a continuar con el contrato de concesión. Es decir, que para que nos den el préstamo participativo, o miente usted, se mintió en la resolución que se mandó al Consejo Jurídico, o se miente en la resolución de la concesión, o se miente en el Consejo de Gobierno del día 14 de febrero, o se miente hoy diciendo que la sociedad había o se mintió a Bruselas. Porque la pregunta que yo le hago es, si la sociedad había renunciado a continuar con el contrato y se había incumplido, y ustedes habían echado a la sociedad, ¿por qué volvieron ustedes a negociar con esa sociedad? ¿Por qué volvieron a negociar con quien es el enemigo público uno del aeropuerto de la región de Murcia, la sociedad concesionaria? Porque esa contestación todavía no nos la han dado. Seguiremos. Ustedes inician la negociación con la sociedad concesionaria, con el voto en contra del señor Juan Bernal. Pero el señor Juan Bernal no solamente tenía el voto en contra, sino que había requerido ejecutar como deuda tributaria los 182 millones. Y ustedes también paralizan la reclamación. Nos tienen entretenidos entre febrero y diciembre con Bruselas. Dos cosas tenemos claro. La incertidumbre sobre San Javier no cesa, no tenemos aeropuerto y pagamos el aeropuerto. Y a lo que estamos gastando para pagar el aeropuerto, el mantenimiento, se contrata personal en el aeropuerto, porque si no, no se pueden hacer las pruebas para acreditar y certificar el aeropuerto. Gestiones y autorizaciones se siguen pagando. Ingresos ni un euro, porque si hubiera estado abierto el aeropuerto gastaríamos probablemente mucho también. Pero lo que estamos seguros es que hubiera habido algún ingreso que hubiera permitido liberar un poco las hartas. Usted sabe, además, que solo podemos sacar del déficit y de la deuda que no contabilice si es la sociedad concesionaria a la que se hace cargo de los 182 millones. Si no, no podemos desconsolidarlo, ni aunque se lo demos a otra. Con lo cual, lo tenemos ya imputado a deuda y a déficit mientras lo sigamos pagando. ¿Qué ha cambiado desde febrero del año 2014? ¿Qué ha cambiado real? Usted ha hablado, se va a cerrar San Javier y nos hemos ido a negociar con AENA. Y nuestra pregunta es, ¿quién asume el coste del probable cierre de San Javier? Porque si San Javier cierra, tal y como ha aparecido en el proceso de privatización, AENA le ha puesto un precio y ese precio alguien lo tendrá que pagar. ¿Está usted dispuesto a sumar a la deuda actual y al pago de la liquidación que se va a tener que realizar con la empresa concesionaria o ex-concesionaria el coste del cierre de San Javier? ¿Cómo van a coexistir, además, dos aeropuertos, aunque se pudiera licitar, si durante seis meses tienen que estar los trabajadores en el nuevo aeropuerto trabajando? ¿Se va a cerrar San Javier sin abrir Corvera? ¿Vamos a pasar de dos a cero aeropuertos? Reunión con AENA. Ustedes esa reunión no la hicieron pública, además les sentó muy mal que se supiera. A nuestro juicio, y mientras ustedes no nos cuenten la verdad, la reunión con AENA y todo lo que están diciendo de San Javier solamente ha servido a la privatización, porque nada es casualidad. No podía haber ruido con respecto a San Javier, se iba a sacar a privatizar a AENA y ustedes querían tener la cosa tranquila de que no se me viera, de que pareciera que aquí no pasa nada. AENA pone el coste de San Javier en el proceso de privatización y no hay ningún ruido, ni de si cierra, ni de si no cierra, ni de qué va a pasar con el aeropuerto de San Javier. Luego hablaremos de si AENA viniera o no viniera en la licitación la situación en la que quedaríamos, porque lo de la compatibilidad de Alicante y Corvera con el mismo operador, francamente, francamente, a mí me parece ya de tomadura de pelo. Que alguien me cuente que a los que tienen que amortizar y ganar en Alicante y necesitan aumentar en muy mucho el número de vuelos, les va a interesar tener un aeropuerto a 80 kilómetros para que se desarrolle la región de Murcia. Vamos, los de Alicante siempre han querido que todo se quedara en Alicante para que no llegara a la región de Murcia. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar si nos dejaron fuera de todo? Además, nada es casualidad y también es muy importante el papel que el señor Martínez Pujalte ha tenido en este contrato, como en el de la tele, en todo es crucial. ¿Van a entregar ustedes las llaves o están dispuestos a entregárselas al verdadero competidor de Corvera? Directamente. ¿Dudas en el procedimiento? A los procedimientos judiciales que ya teníamos, usted se le ha olvidado sumar los que ya han aparecido nuevos, porque la sociedad concesionaria, que yo sepa, ha actuado contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del día 23 de diciembre y se han solicitado medidas cautelares. Eso es el conocimiento, díganoslo si es cierto o no. Desisten ustedes de forma unilateral ante la Unión Europea, pero tampoco nos ha contado usted cuándo se va a producir la liquidación. ¿Cuánto nos puede costar esa liquidación? Porque la siguiente pregunta que le formulo, señor Garre, es, imagínese usted que retrotraemos todo ahora y vamos a los tribunales con todos los casos. Y en ese escenario, imagínese que efectivamente la deuda tributaria que en su momento se hizo el señor Juan Bernal se hace efectiva y la sociedad concesionaria, que no tiene 182 millones, porque ustedes mismos dicen en el mismo acuerdo del Consejo de Gobierno que no tiene tangibles, que son intangibles, que es la concesión lo que tenían, no tiene otros bienes, pero imagínese que nos tuviera que devolver los 182 millones. Si la sociedad concesionaria nos devolviera los 182 millones, ¿de quién va a ser el aeropuerto? ¿O nos da los 182 millones para que nosotros paguemos la construcción del aeropuerto? ¿Cómo está ese juego? Alguien lo tendría que explicar. Porque, además, usted hoy no lo ha dicho, pero en los medios de comunicación lo ha dicho. Suma a los 182 millones del aeropuerto, le suma a los 160 millones del préstamo participativo, como si fueran otros distintos, que ya serían 300 y pico. Usted los ha sumado en sus intervenciones y nos gustaría que lo aclarara. Es decir, nosotros dábamos o entendíamos que si la sociedad concesionaria conseguía el préstamo participativo, lo que haría sería cubrir precisamente la deuda que se ha generado, porque, además, usted ha incurrido hoy en dos errores que, como nada es casualidad, no pueden ser casualidad. Primero, no hubo 44 diputados que votaran a favor del aval. Ni aunque usted nos incluyera a los del Partido Socialista, que no lo hicimos, habría 44. Porque no lo votó el señor Pujante, tampoco, ni lo votó el señor Valcárcel. Luego, 44 en ningún caso votaron a favor del aval. Y, en segundo caso, porque precisamente en el acta de esa sesión la señora Teresa Rosique dejó bien especificado que solo a lo transigido y que, en concreto, la oposición rotunda a que se eliminara el beneficio de exclusión. Dicho de otra manera, a que jamás, si la sociedad concesionaria incumplía o se producía la ejecución del aval, se ejecutaría contra la comunidad autónoma. Esa era la posición del Partido Socialista. Si han ejecutado, no es por el impago de la empresa de los intereses. La ejecución del aval es directa tras la rescisión del contrato. Da igual si, además, la sociedad concesionaria la deja usted pelada. Si la sociedad concesionaria es una que tiene solamente como bienes la concesión del aeropuerto y lo que ha metido dentro del aeropuerto. Y usted sigue sin contarnos cuál es esa liquidación, qué hay que pagar, cuánto nos va a costar a los murcianos y a las murcianas, cuánto nos va a costar seguir teniendo el aeropuerto cerrado y, en caso de que se llegue a una negociación, cuánto nos puede costar, cuánto hay que pagarle a la sociedad concesionaria, de cuánto dinero estamos hablando, cuánto tenemos que pagar a San Javier, de cuánto estamos hablando. Y vayamos a la nueva licitación. Dice usted, estamos trabajando para una nueva licitación. Y ustedes dicen en el acuerdo de Consejo de Gobierno de hace un año que la región de Murcia va a tener serias dificultades para recuperar las cantidades pagadas para la ejecución de la garantía, a menos que sea capaz de transferir la deuda a un tercero. Y entonces ustedes explican cuáles son las dificultades. La escasa variedad de contratos que se pueden suscribir. Estamos todos de acuerdo. Un máximo de 25 años. La segunda dificultad deriva de la incertidumbre respecto a la supresión de la rescisión del contrato. Y ustedes dicen, si se selecciona un nuevo contratista, estaría sujeto al riesgo de que los tribunales españoles confirmaran la vigencia de la concesión, anulando el nuevo procedimiento de licitación. Esto puede durar más de un año, más incertidumbre jurídica, más compromiso a la apertura y explotación del aeropuerto. La tercera dificultad deriva del hecho de que sería muy difícil hacer que la explotación del aeropuerto fuera atractiva para un contratista alternativo, a menos que la región de Murcia modificara el enfoque económico actual que mantiene respecto al proyecto. Y, por último, dicen ustedes que el acuerdo al que llegan es evitar perjuicios de imposible reparación a la empresa concesionaria, que, de no obtener la suspensión sin garantías acordada en la orden del señor Bernal, entraría en situación de concurso necesario con la tortuosa y compleja situación del procedimiento concursal, que lo único que haría sería más pleitos jurídicos. Porque, mire usted, a mí no me toca defender a la sociedad concesionaria. Yo sé que tienen abogados que los defienden ellos solos y perderán o ganarán. El problema que me preocupa, señor Garre, es cuánto vamos a tener que estar con un aeropuerto cerrado y pagando, porque, además, ustedes ya reconocen por fin que, efectivamente, aunque el aeropuerto sea de titularidad pública, el juzgado le dio a la concesionaria la posibilidad de seguir en el aeropuerto mientras se sustancia la liquidación. ¿Y a qué nos enfrentamos? ¿Cuánto vamos a tener que pagar? ¿Cuándo va a haber una nueva licitación? ¿De verdad? ¿Cuándo? Este es el fracaso de la legislatura, 20 años de Gobierno del Partido Popular. Ha devorado a tres consejeros. Tenemos más deuda, tenemos más déficit y tenemos más incertidumbre. Ustedes hablan de grandes promesas de empleo. Mire usted, usted no puede asegurar nada porque usted no es a ENA para decirles a los trabajadores que van a ir al nuevo aeropuerto. Usted no tiene la legitimidad para decirlo o lo tiene usted sustanciado en algún acuerdo. ¿Lo tenemos sustanciado en algún acuerdo? No. Hay un protocolo firmado del año 2011. ¿Ustedes lo tienen sustanciado? ¿Que los trabajadores van a seguir o que los trabajadores quieren ir a Corvera? Segundo, los trabajadores que actualmente tiene la sociedad concesionaria trabajando se irán a la calle. ¿Esos que no son trabajadores? Esos no cuentan. Que yo sepa hay 21 trabajadores ahora mismo en el aeropuerto de Corvera todavía contratados y me he preocupado de mirarlo con detenimiento. Están contratados y de alta seguridad social, señor Garre, y se van a ir a la calle. Bueno, no. Grandes promesas de empleo que les digo yo cómo están. Unas en los cajones y otras en los juzgados. El aeropuerto terminado sin aviones, con un montón de pleitos iniciados y sin certidumbre ninguna de que vayamos a tener un aeropuerto con aviones o un aeropuerto que sirva a los intereses de la región de Murcia. Y San Javier en el aire, que no sabemos si contaremos que en el aeropuerto de San Javier o nos quedaremos sin un aeropuerto que hoy por hoy es rentable y que hoy por hoy estaba sirviendo a los intereses de la región de Murcia. No les digo nada de los otros proyectos del Partido Popular. Contémpolis, Marina de Cope, Ciudad Alimentaria, Pormán, Gorgel… Ustedes no han defendido el interés general. Se rescindió y se volvió a negociar ante el pánico a no abrir, ante el fracaso del señor Valcárcel. Usted está ahora jugando a favor de AENA, no a favor de la región de Murcia. Porque usted no nos dice cuánto va a costar. Y si antes había negociaciones porque no había incumplimiento de contrato, porque ¿me quieren decir ustedes que han estado ustedes a punto de rescindir o anular una resolución de contrato con lo difícil que es anular una resolución de contrato con una empresa a la que ustedes declaran que es incumplidora de manera grave de un contrato? Termino. Un fracaso que pagamos todos, un fracaso que no da garantías a los trabajadores de San Javier, el descrédito de empresas y de región, un fracaso de Valcárcel, pero también suyo, señor Garre, del que vamos a pagar y estamos pagando a escote todos los murcianos. Cuando se recortan en servicios públicos fundamentales, cuando se recorta en derechos de los ciudadanos, como en la renta básica de inserción, es lamentable que estemos pagando por un aeropuerto sin aviones. Que, señor Garre, la pregunta debería hacerse usted el primero. Un aeropuerto del que no sabemos, con certidumbre ninguna, en qué momento pueda estar en disposición de servir a los intereses de la región. Gracias. SEÑOR GENERAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Turno del Grupo Mixto, señor Puján. Buenas tardes.